Pasa José que muchos empresarios que se pliegan al gobierno es porque son empresarios delincuentes, ladrones y evasores, ¿me entiendes? Y prefieren, prefieren ponerse de acuerdo con los gobiernos, con los candidatos, porque esos candidatos, sobre todo los del gobierno ahora mismo, mira, lo llaman y le dicen, fulanito, necesito una contribución, ¿qué hace ese empresario? ¿Cuántos millones que tú necesitas? Pásala a buscar, ¿por qué? Porque ese es un empresario evasor, un empresario que tiene una mafia. O tú lo haces ahora con ellos. Que está robando Sely Tevis. O tú agarras y le mandas a ese empresario para la campaña, a ese político para la campaña, como empresario que tú eres, una cierta cantidad de dinero, te ves en una situación, cuando uno dice, fulano, ayúdame, fulano, este es el hombre que me da los cuartos, de esa vaina, es lo mismo que te decía con el caso de Tommy Galán y el presidente de la Suprema, va a meter a Tommy Galán preso. A su hermanito. ¡Oh, caraca! No lo va a meter preso, él debería inhibirse en una sociedad organizada, medianamente decente. No, yo me retiro. Pero a mí me invitaron una vez como jurado de un festival y una sobrina mía iba a cantar, como yo me quedo ahí. Desde que la vi que subió, le digo, ¿y qué hace esa muchacha aquí? Ella va a participar. Ah, que ya está participando, mire, pues yo no puedo. No puedo. Yo tengo, yo hago mi trabajo, puedo hacerlo, pero no quiero que me cuestionen ni que me salgan con cosas y yo se lo lío que puede traer esto en esta comunidad. Mire, yo pongo esto a disposición de ustedes. Pero ese sinvergüenza que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, hermano, era el presidente de Indotel y no renunció hasta que no fue escogido. Ah, ¿por qué esto es así? Es presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque es como los monos, son como los monos. ¿Aquepadores? No, que no sueltan una rama hasta que no tienen la otra agarrada. El caso de Santiago, oye esta, Fernando Ross es el director del Fomperi y está aspirando a la alcaldía en una precandidatura en el PLD y no ha renunciado aún. ¿No ha renunciado ya? Mientras Danilo Medina le metió presión a todo el mundo. Si son precandidatos, tienen que renunciar a su ministerio o dirección. Fernando Rosa es el director del Fomperi y la ley dice que debe renunciar a sus funciones públicas porque él es un funcionario público pago con nuestros impuestos. Y él va a renunciar a los privilegios. Es que la ley y la Junta Central Electoral deben exigirle eso. Y él va a renunciar al poder que da Fomperi, él va a renunciar y le va a poner a otro el privilegio de ir a inaugurar obras, de estar donde están los grandes, para decirle al pueblo, yo hice, tiene derecho a hacer campaña, haga campaña, denle empadante que este país es de ustedes, cómanselo. Cáncelo. Como dice Paliza, el pueblo está harto del PLD por acciones como esas. ¿Qué es eso? Por acciones como esas. Yo no me harto de decir en este programa que hay que salir del partido. Miren, aquí han estado hablando, ah, que Danilo, que Danilo, que la gente de Danilo, que la gente de Gonzalo, y ahí vi una carta que mandó un PRDista y que tengo hasta el audio de la señora que dice, mira, le vuelo arriba, dice la señora, yo soy de Lionel y a mí, si me viene, es más que me cancelo. Yo tengo el audio, te lo voy a poner ahorita. Debes ponerlo para que el público lo escuche. Pero, ¿cómo carajo sale una supuesta información del CIUV? ¿Tú la vio esa también? Sí. ¿Dónde está? Supuestamente Margarita, que está ahí. No, no, porque eso es, eso es, eso es, comenzaron con la campaña sucia y va a seguir la campaña sucia porque hay informaciones, hermano mío, de que la semana que viene va a aparecer ser la madre de todas las campañas sucias en contra de Leonel Fernández. Es que si usted no tiene cola, que lo de Quirino es un maíz o paja para la garza. Entonces, yo lo que quiero saber, si eso es cierto o es mentira, porque el que tiene, el que tiene cola que se le pise, que no se mete en esa vaina, porque en política le sacamos hasta el último refajo que usó su abuela. Es así. Ahora te voy a decir una cosa. Dicen, dicen que supuestamente hay gente de la de Leonel Fernández que están llamando gente que si no votan por Leonel, que si no van a las actividades de Leonel, le quitan la tarjeta a solidaridad. Es gente que no conoce cómo funciona ese sistema. Eso es auditado, oígame, por la Unión Europea. Yo sé. Eso no es un invento. Sí, pero es fácil agarrar a una persona ingenua y decirle, mira, si tú no vas a la reunión te van a quitar la tarjetita, tú tienes que... Claro, eso es un abuso de quien lo hace. Pero no necesariamente es una política establecida por quienes se están dirigiendo la campaña de un candidato, sea Gonzalo o sea Leonel. Se hace fuerza con eso, se hace fuerza porque aquí hay unos sinvergüezas charlatanes porque en política no hay cariño, en política no hay amor, en política es quítate tú para ponerme yo y si no te quita te tumbo y si no te tumbo te meto el pie. O te empujo. O te empujo, pero quítate que soy yo que voy para allá. Vamos a hacer la primera pausa. El teléfono y la gente. El teléfono y el teléfono y el teléfono y el teléfono.